Música Mi nombre es Hilda Pérez, vivo aquí en Robledo, Villa Sofía, urbanización Pelícano 1. Soy ama de casa, con dos niños, uno de 11 años y la otra de 9 años. Y me dedico al hogar, a compartir con la unidad, hago parte de los miembros del consejo de la unidad de Pelícano 1. Yo soy la presidenta en el momento. Pues en nuestra unidad desarrollamos diferentes actividades, ¿cierto? Hacemos convocatorias para hacer el aseo, una actividad para enseñar al vecino a comportarse, a tener la unidad limpia. Entonces sí, convocamos tanto a niños, adultos y jóvenes, para que ellos vean que tenemos que mejorar nuestra forma de vivir. Música El acompañamiento de Isbib me ha sido muy bueno, uff, excelente. Porque nos enseña a nosotros como miembros del consejo y nosotros los reflejamos en nuestra unidad. Tanto en la vida familiar de uno como en la comunidad. En lo social nos enseñan para nosotros proyectar a nuestros vecinos cómo comportarse, cómo vivir en armonía. Entonces es muy fundamental las capacitaciones de Isbib me. Música Yo soy de Montería, Córdoba. Llevo ya nueve años acá en Medellín. Cuando llegué acá a Medellín, vine a vivir al barrio Manrique. Parte alta de Manrique, pues una zona de alto riesgo. Era una vivienda muy humilde, muy sencillita, muy pequeña para nosotros porque tenía un espacio muy pequeño, dado que no tenía sino la cocina, el baño y una habitación donde estábamos los cuatro. No había un espacio para los niños, no había un espacio para nosotros así. Nosotros donde vivíamos nos dimos cuenta pues de que había la posibilidad de adquirir una vivienda. Entonces nos presentamos a las convocatorias. Entonces nosotros presentamos los papeles y quedamos en espera de que nos llamaran a ver si habíamos pasado ese filtro. Pues yo estaba en la casa con los niños. Cuando me llamaron, me dijeron, oh, Estilda, usted ha salido favorecida, ya pasaron los filtros. Yo decía, sí, eso sí es verdad. Y yo le decía, niños, ya tenemos casa. Ya vamos a tener una casa propia, ya vamos a tener donde vivir. Y los niños, pues muy felices. Entonces fue muy bonito porque era un sueño hecho realidad. Y a la vez es como un cambio muy brusco porque nosotros estábamos en un barrio, sí, para venir a una unidad cerrada. O sea, es un cambio drástico, pero a la vez nosotros lo recibimos con mucho amor y cariño porque es tener un hogar para nuestros hijos con lo que habíamos soñado siempre. Ya podemos decir tenemos casa. Ya mis hijos tienen una meta diferente, un sueño, por ejemplo, mi niño él estudia, practica karate, practica ajedrez, la niña también estudia y practica básquet, practica patinaje. Entonces son sueños y metas que ellos se colocan y que uno los ve progresar y para nosotros es una felicidad. Yo llevar a mi hija a entrenar, o ir a mi hijo a entrenar karate, a mi hija a patinaje y verlos competir, esa es una habilidad inmensa para mí. Compartir con ellos, tener el tiempo para ellos. A donde estábamos anteriormente no lo hacíamos, porque no podíamos, porque no teníamos la economía. Y eso, entonces acá tenemos algo diferente, un sueño que estamos cumpliendo, un sueño que estamos haciendo realidad. El sueño de nosotros es arreglar nuestro apartamento, seguir adelante con nuestros hijos. Por ejemplo, mi sueño es seguir estudiando. Me gusta estudiar administración. En este momento nos está dando capacitaciones de administración, nos está dando capacitaciones del buen vecino, muchas capacitaciones porque no han colaborado mucho en eso. Entonces el sueño es estudiar administración en propiedad horizontal. Ese es mi sueño. Este es mi casa, un lugar donde nacen los sueños.